Yo lo sé todo. Ponte aquí, por favor. Se marca la tragedia única de tú. ¿Quién va a vender más y va a vender menos? Bueno, vamos a hablar de las vacaciones de Navidad, un tema que afecta mucho, sobre todo, en esta época. ¿Vacaciones de Navidad en agosto? No. Desde aquí ya queremos lanzar ese mensaje porque somos una telepública. Vamos a ver dos opciones. Ahora hablarás con Begoña y Aziz, pero vamos a contemplar dos opciones. Opción A. El día 22 te toca la lotería. Lo suficiente como para poder plantearte la siguiente cuestión. El día 22 te toca la lotería y haces directamente noche en París. Te coges a tu pareja o a tu nieta, como decía Urra, y te vas a París. Bien. Con la lotería cobrada. Oye, me ha tocado, solo a dos de la... te vas al aeropuerto, el primer vuelo para París, tal, no sé qué. Te recomiendo el restaurante de la Torre Eiffel. Un poquito pijo, claro, pero bueno, siempre hay que ir a la Torre Eiffel y comer ahí. Abajo hay un señor que vende bocadillos. Antes de morir. Abajo hay un señor que vende bocadillos, que no es lo mismo, pero también. Está bien. Bien. Ya estás el 22 en París. ¿Qué haces? Oye, ¿vas a dejar a tu familia, a toda tu familia lejos? No, no. ¿Qué haces? Pues te vas con toda tu familia a pasar Nochebuena en el Pacífico. Vamos a poner esto del Pacífico aquí. Ayúdame un poquito porque estas cartulinas son muy grandes. Perdón, claro, si es que se me había... no he sido azafata nunca, entonces no. Nochebuena en el Pacífico, ¿vale? Con toda la familia. ¿No podemos? Sí. ¿Jolín? ¿Todas? Oye, te ha tocado un buen pellizquito. Te ha tocado 400.000 euros. Oye, venga, toda la familia. El cuñado que te cae mal también te lo llevas al Pacífico y haces una... Con el coche nuevo del cuñado también. Claro, pero hasta el Pacífico es un coche más complicado. Lo montamos en el barco. Ya apuesto. Ya estás ahí. Nochevieja, ¿qué haces? ¿Voy a estar en casa? No. Haces una pequeña fiesta. ¿Dónde? En Nueva York. ¿Te vienes a Nueva York? ¡Jolín! Sí, pero una fiesta algo modestito, ¿eh? Una fiesta, pues yo qué sé, una modesta fiesta con unas modestas mil personas. Vale. Una modesta orquesta de 50 personas. Una modesta barra libre de bebidas modestas de primeras marcas. Y estás ahí, ¿vale? Una modesta cena carísima, modestamente carísima. Todo modesto resaca de 3-4 días, ¿vale? Y ahora, llega la noche de Reyes. Te vas a quedar tú en tu casa esperando que vengan los Reyes. Si tú puedes ir a Oriente y te vas a Japón, lo ponemos por aquí para que no se pise. Y te vas tú directamente a Oriente a ver a los Reyes. Le quitas trabajo a ellos, que están con los que van a ellos y tal, y vas allí. Esta es la opción A. París, Pacífico, Nueva York y Japón, ¿vale? O el Oriente. Pero, ¿qué ocurre si realmente no te toca lotería? Pues tenemos la opción B. Que es, también, yo soy muy partidario de la B, pero yo creo que deberíamos de contemplarlo como un viaje algo más humilde, algo más modesto. Si no te toca lotería, te quedas en tu casa. Ahí está. Te quedas en tu casa. ¿Esto qué es? Dalí ha pintado esto. Lo pintó un rato que tú puedes ir a Dalí. Ahora, con Begoña me decís, con la que yo me vine de vacaciones a cualquier sitio, eso es otro tema que dejo ahí, vamos a ver este tema. Y antes, preguntas que hacen las personas normales, no como yo, sobre vacaciones de Navidad. Vean, por favor. ¿Con cuánta antelación tiene que saber un trabajador cuándo serán sus vacaciones? ¿Se cobra lo mismo en vacaciones? Si estoy de baja, ¿pierdo las vacaciones? Vacaciones en Navidad. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles no? ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas tenemos? Porque los datos que voy a dar. ¿Cuántos días libres tenemos los españoles al año? Aquí en España tenemos en total 36 días libres al año, que lo vamos a ver aquí en un momento. 22 días laborables y 14 días que son festivos. 22 y 14, 36 días libres al año. Vamos a comparar con lo que pasa por ahí fuera. Siguiente dato. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con otros países como el Reino Unido, con otras zonas. Tienen más días que nosotros. Reino Unido, 28. Grecia, Austria, Francia, Suecia, Luxemburgo, Finlandia y Dinamarca, 25 días. Frente a los 22 nuestros, ¿eh? Luego tienen también sus festivos. Y, por último, ¿quiénes tienen menos? Vamos a también alegrarnos un poco con la ruina de los demás, en este caso. Con menos días. Italia, Alemania, Bélgica, Chipre, Irlanda, Suiza y los Países Bajos, que todos ellos tienen, lo tenía por aquí, 20 días de vacaciones. Bueno, pues venga, a ver, ¿cuáles son las preguntas que se hace la gente en estas fechas, Begoña? Esos son mínimos. Tú puedes llegar a un pacto con tu empresa para disfrutar más, si quieres, y cada vez son más las empresas. Ahora lo explicamos poco a poco. Hola, buenos días, Di. ¿Es obligatorio tomarse las vacaciones antes de que acabe el tiempo estipulado? La pregunta con la que te suelen venir los trabajadores es, ¿me las pueden pagar? Es decir, ¿puedo llegar a un acuerdo con el empresario para que, si me las pagan, en vez de disfrutarlas, me las paguen? No. Eso es anticonstitucional. No solo dice el Estatuto de los trabajadores, sino que lo dice la Constitución Española. No pueden ser pagadas, tienen que ser disfrutadas. Salvo que tengas un contrato, bueno, pues un contrato de tres meses o te paguen por horas, ¿no? Las empleadas de hogar. Pero generalmente, con carta general, no puede... O sea, una empleada de hogar se lo puede pagar en vez de que disfrute las vacaciones. O sea, ella va a tener que disfrutar las vacaciones, pero cuando las disfrute no se las pagarán porque ya se la habrán pagado cuando le hayan pagado las horas, ¿no? Pero disfrutar las vacaciones es obligatorio. Vale. ¿Vale? Otra pregunta. Buenos días. ¿Con cuánta alteración tiene que ser un trabajador cuando tendrá las vacaciones? Con dos meses. Con dos meses. Eso casi nunca se cumple. También hay que decirlo. Es decir, que con dos meses tiene que estar publicado en el tablón de tu empresa y tú tienes que conocerlas. Pero casi nunca se cumple. Y recordemos, las vacaciones ni nos las pueden imponer ni las podemos imponer. Tiene que ser cuestión de dos. Es decir, trabajador y empresario tienen que llegar a un acuerdo sobre cuando se disfrutan. ¿Vale? No es una cuestión unilateral en ningún caso. Y si no, un juicio que es de cinco días. No tardad más. Más cuestiones. Hola. Buenos días. Si yo estoy de baja, ¿pierdo las vacaciones? Esta ronda desde ayer. Pues es una pregunta muy típica. Pues no se pierden, no se pierden. Antiguamente, cuando estabas de baja, luego transcurrió el año porque las vacaciones hay que decir que caducan el día 31 de diciembre. ¿Vale? Pues cuando volvías y ya había pasado el 31 de diciembre, pues no las disfrutabas. Pero ahora, sí, ya dice la jurisprudencia que tienes derecho a tus vacaciones, aunque hayas estado de baja incluso todo el año. O sea, sí. ¿Y qué pasa si estando de vacaciones de repente tienes un accidente y caes de baja? Pues que tienes derecho, se suspenden tus vacaciones y tendrás derecho a tenerlas nuevo una vez que ya estáis en condiciones de disfrutarlas. De acuerdo. Ahora sí que hay aquí como una especie de interrupción de ese descanso. Sí. Buenos días. ¿Me pueden llamar estando de vacaciones para trabajar? No, no pueden llamarte estando de vacaciones. Las vacaciones son sagradas, no tienen derecho a interrumpirlas. Ahora tú, si como trabajador quieres volver, esa ya es tu decisión. Y eso sí que podrías hacerlo si tú quieres, pero nadie te puede obligar a ello. ¿Tras propuesta de la empresa o voluntariamente? No te pueden obligar a que interrumpas tus vacaciones y vuelvas a trabajar. Si tú estás de vacaciones y llama al empresario y dice, vente, no, eso no es legal. Pero si tú estás de vacaciones y dices, oye, voy a interrumpir mis vacaciones voluntariamente y me voy a presentar a la empresa ahora. ¿Se puede hacer? Pues en este año, caso de que eso ocurra, por supuesto. Sí, puedes comunicar. Lo que pasa es que tendrás que volver a disfrutar en algún momento y la empresa tiene que acceder también. Porque la empresa ha planificado ese calendario. Se planifica, claro. Efectivamente. Y todo eso puede afectar. No puedes vivir para agrementar algo y verbo. Eso es. Bueno, pues ya queda claro el asunto de las vacaciones. Y nos vamos a hacer un recorrido. Única última cosa. Hay que correr mucho porque caduca en el día 31 de diciembre. Por eso es un momento ideal para tratar el tema. El 31 de diciembre, una vez que ya no se podrían reclamar. Si te despiden de la empresa, ya no podrías reclamar. Tienen fecha de caducidad las vacaciones y son todos los 31 de diciembre. Con lo cual, luego el 1 de enero se empieza desde cero. Eso es. Bueno, vamos a ver.